Sí, mire, yo he venido a ver el tema de los avances, también el tema de los protocolos, el tema de seguridad, porque todo eso tiene un presupuesto, no solamente hablemos si está avanzando o no, tenemos que ver también la seguridad de nuestros trabajadores. En primer lugar, he ingresado, bueno, me ha recibido la persona que es enfermera la que controla los protocolos, solamente un ejemplo ha hecho un 50% en el tema del control, ¿no? Me ha entregado alcohol, me ha hecho preguntas, pero lo más importante, no me midió la temperatura. ¿Qué? ¿Hay un presupuesto? Sí, porque hay un presupuesto para comprar termómetro y se tiene que cumplir. Bueno, también se han hecho las recomendaciones. Aparte de eso, con los supervisores y el residente, invité a la parte del ingeniero de seguridad. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad es muy importante. Hay temas de acoples, temas de madera por todos lados, clavos, entonces todo tiene que estar con rótulos y señalizado. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto. Nosotros no podemos ya no invertir en la parte de la seguridad porque es la misma de los trabajadores, ¿no? Como comento, que está, de repente se puede perjudicar y occidentar. Justamente eso, Regidor, ¿he visto que se está cumpliendo todo lo que está estipulado en el expediente técnico? Bueno, por eso. He visto muchas observaciones como los guantes, ¿no? Como los lentes, ¿no? Que algunas personas están trabajando con arnés, sí, pero no están trabajando en algo seguro. Porque el arnés es para prevenir una caída, pero porque estás trabajando en un sitio seguro, ¿no? Hay sitios, personas que están trabajando en alturas que no tienen barandas, ¿no? Entonces, se ha ido viendo esas observaciones y hemos conversado con la ingeniera y recalcar que la obra todavía no se termina. La obra se va a terminar cuando ya haya, ¿no? Unas observaciones o el levantamiento de los ingenieros de la municipalidad, ¿no? Con ellos mismos para ver cómo está el término de la obra. Ahora, he conversado con los supervisores y el residente por el tema del avance. El avance me dice que va a un 65%, ¿no? Pero tienen un retraso del 5%, ¿no? Entonces, ya voy a ingresar un documento formalmente para que me den por qué se ha retrasado y cuál fue la causa, ¿no? Porque tienen un inicio y un final, ¿no? Puede ser que ese 5% se recupere, como también se complique, se puede retrasar más porcentaje y no cumplamos la meta, ¿no? Ahora, también he conversado con ellos si hay consultas. Porque las consultas van a la gerencia. Un ejemplo, ahorita hay una consulta por el tema de los cables, ¿no? De repente, qué calibre o qué material van a utilizar, ¿no? O qué colores, qué sé yo, algo en el expediente que no lo puedan entender y están haciendo una consulta. Hasta ahorita no se está respondiendo. En su momento, me explican que fue con el gerente anterior. El gerente anterior ha dejado muchas consultas. Estoy viendo que hay muchas observaciones, ¿no? Y eso puede perjudicar el avance de la obra. Entonces, yo más tarde me estoy acercando para que estas consultas se vayan ya respondiendo y se vayan avanzando este plan de metas que tiene que cumplir la empresa.